El MNR y Víctor Paz Estensoro guían la revolución nacional. Bolivia emerge a la democracia. El doctor Víctor Paz Estensoro y su ministro de Economía, Gonzalo Sánchez de Lozada, vencen la hiperinflación. Goni ve el sufrimiento de los ancianos, mujeres y niños, por eso crea el Bono Sol y el Seguro Materno Infantil. Bolivia está a punto de hundirse otra vez. El MNR y Goni están preparados para arreglar la economía, para devolver el Bono Sol de 1.800 bolivianos, construir caminos y escuelas para crear más trabajo, exterminar la corrupción. Bolivia sí puede resolver la crisis.